Hago en este rincón, con una paz es a mi corazón En esos tragos, en tu emoción, son una tristeza y son un camino En esos tragos, en tu emoción, son una tristeza y son un camino En esos tragos, en tu emoción, son una tristeza y son un camino En esos tragos, en tu emoción, son una tristeza y son un camino ¡Suscríbete al canal!